En mi calidad de presidenta de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, le pregunté directamente al director del Canal del Congreso, tuvo una falla técnica que duró aproximadamente de tres a cuatro minutos, pero la transmisión de esta sesión está garantizada por el Canal 4.1. Muchas gracias. Senadora Imelda, ¿con qué hora…